Después de muchas semanas, las reservas de agua han descendido por debajo de la cifra del 30% de capacidad. La imagen de algunos pantanos no puede ser más desoladora. En las grietas del fondo de este pantano prácticamente cabe un puño. Tengo 29 años y yo no lo he visto así nunca. Es la imagen que se repite en muchos de los embalses de la provincia de Málaga, que se han quedado prácticamente sin reservas por la falta de lluvias. Te da mucha lástima porque todo es seco, seco, seco. Se va notando tanto en regadío en las zonas del pueblo que no llega nada. Mismo problema el que se vive en la cuenca del Segura. Allí la situación es crítica. El agua embalsada llega a duras penas a un 16%. Para paliar los efectos de la sequía se reducirá la frecuencia de riego. Llega un poco tarde porque hay mucha hortaliza plantada, porque se tiene que plantar. La campaña de otoño-invierno se empieza en verano. Los agricultores se quejan de que las restricciones aprobadas les abocan a perder las cosechas.